Hola papás, hay un tema que me interesa mucho y que son las fracciones y que en este grado, en esta unidad, nos piden hacer operaciones con fracciones que tengan diferente denominador. Pero para poder llegar a eso quisiera hacer un pequeño recordatorio sobre qué son las fracciones. Las fracciones son números que representan que una unidad ha sido dividida y que de esa división tomamos las partes que se dicen. Entonces, el denominador, que es el número de abajo, representa en cuántas partes dividí al entero. Y el numerador representa cuántas partes tomo. Así pues, un medio significa que dividí en dos y solo tomé una parte. Hay tres tipos de fracciones. Las propias, las impropias y las mixtas. Las propias son aquellas que representan un número menor a la unidad, por ejemplo, tres cuartos. Quiere decir que la unidad la dividí en cuatro y solo tomé tres partes. Tomamos menos del entero. Tienen como característica que el numerador es menor al denominador. Las impropias tienen como característica que el numerador es mayor que el denominador. Eso quiere decir que representan un número mayor al entero, por ejemplo, siete cuartos. Para tener siete cuartos necesito realmente dos enteros para poder tomar aquí cuatro, cinco, seis y siete. Y las mixtas están formadas de un número entero y una fracción propia. Entonces sería todo el entero, sería uno y tres cuartos. Yo había comentado que era necesario que repasaran la equivalencia de fracciones. Las fracciones equivalentes son dos fracciones que representan el mismo número, pero con dígitos diferentes. Por ejemplo, un cuarto sería esto y dos octavos sería esto. Esto es gráficamente. Ahora, ¿cómo podemos sacar fracciones equivalentes de manera numérica? Multiplicando siempre el numerador y el denominador por el mismo número. El que ustedes quieran, yo aquí elijo dos. Uno por dos, dos. Cuatro por dos, ocho. Pero bien, pude haber elegido un número como quince. Uno por quince, quince. Cuatro por quince, sesenta. También se puede hacer con división. Por ejemplo, cuarenta y cinco sobre treinta. Si divido el de arriba, el numerador, y el denominador, entre el mismo número, me sale una fracción equivalente. Cuarenta y cinco entre quince, tres. Treinta entre quince, dos. Es decir, cuarenta y cinco treinta es equivalente a tres medios. Tendiendo esto en cuenta, vamos a empezar con el tema de quinto grado. En el cual se pide que los niños ya puedan hacer operaciones de fracciones con diferente denominador. Pero debe de tener como característica que estos dos denominadores, uno es múltiplo del otro. Es decir, cuatro es múltiplo de dos, de ocho, perdón. ¿Qué procedimiento haríamos? Tomamos el más pequeño, cuatro. Y vamos a pensar, cuatro. ¿Por qué número me da ocho? Ah, bueno. Cuatro por dos me da ocho. Entonces, vamos a usar ese dos para sacar la fracción equivalente. Un cuarto. Y usamos el dos arriba y el dos abajo. Uno por dos, dos. Cuatro por dos, ocho. Entonces, ya podemos sumar dos octavos más tres octavos igual a cinco octavos. Hagamos otro ejemplo. Tres doceavos más un sexto. Seis es múltiplo de doce. ¿Cuál es el más pequeño aquí? Bueno, seis. ¿Qué le tengo que hacer a seis? Perdón. ¿Qué le... No, se está borrando. Perdón. ¿Qué le tengo que hacer a seis para que me dé doce? Ah, pues lo tengo que multiplicar otra vez por... Bueno, esta vez por dos. Un sexto por dos, por dos. Dos doceavos. Entonces, ya podemos sumar tres doceavos más dos doceavos nos da cinco doceavos. Vamos a hacer otro ejemplo. Un cuarto más cinco veinteavos. Para que no me vuelva a salir dos. Este y este son múltiplos. ¿Qué le tengo que hacer al cuatro? ¿Por qué lo multiplico? Para que me dé veinte. Lo multiplico por cinco. Entonces, vamos a usar ese cinco. Un cuarto por cinco y por cinco. Uno por cinco. Cuatro por cinco. Veinte. Entonces, tenemos que cinco veinteavos más cinco veinteavos es igual a diez veinteavos. Aquí dio la casualidad que estas dos fracciones serán equivalentes. También lo podemos hacer con resta. Vamos a hacer un ejemplo. Nueve sextos menos tres dieciochoavos. Estos dos son múltiplos. ¿Cuál es el menor seis? ¿Qué le tengo que hacer al seis? ¿Por qué lo puedo multiplicar? Para que me dé dieciocho. Seis por tres, dieciocho. Entonces, vamos a usar ese factor de tres. Nueve sextos por tres por tres. Nueve por tres, veintisiete. Seis por tres, dieciocho. Y entonces, ya podemos hacer la resta. Veintisiete dieciochoavos menos tres dieciochoavos. Veinticuatro sobre dieciocho. Es muy importante que no les metan ahorita productos cruzados. Porque aunque el objetivo es que realicen la operación, también está implícito el objetivo de que el alumno pueda razonar a través de fracciones equivalentes. Les pido, por favor, puedan seguir este procedimiento para el trabajo de esta semana y me parece que de la que viene. Cualquier duda, papás, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.